Pues al día de hoy, bastante bueno, muy bueno diría, excelente, porque se me resulta en 21 de agosto cuando empezamos a entrenar si íbamos a ser campeones de Canarias, sinceramente este no había bueno el número que GAT, porque es cierto que hemos tenido muchos problemas, reacciones, es verdad que no hubo respuesta ahí, pero en el año siguiente de la inauguración, los compañeros se rompieron en el límite que usaba a principios de temporada, Lucas se les sueló en septiembre, hasta enero lo tuvimos, jugó cinco partidos y bueno, hasta después de la temporada de Canarias estuvo un mes y medio sin jugar y no se había posicionado a participar, o sea ahí, lo que te comento, se satisfactorió porque los chicos vieron adaptarse a sus nuevos roles, los equipos se ven en el top, y la verdad que primero conseguimos un premio que gracias al trabajo, el esfuerzo, el compromiso de los chicos, pero la verdad que excelente, pues yo siempre creo que al principio era un desesperado, pero se iba pidiendo la ocupación de los equipos populares en la temporada, luego que el trabajo de Hunker, pues oye, es lo que es enormemente merecido. Llegamos, pues la verdad que hay promesión de nuestras posibilidades, obviamente, es algo que tenemos ocurrido, algo muy complicado, es que nada, es que era el cantero unir, y para vosotros, ese era el principio, en el objetivo principal, derrotable, porque nos otorgaba ya una plaza de campeonato de España, y la verdad que el equipo de un único se fue concienciado, trabajando el resto de la semana, preparando el partido, la verdad, de los chicos, bueno, mentalidad, actitud, la verdad que, yo te repito, que nada que objetar al trabajo de los chicos de Antenarnia. Y fuimos ayer sin miedo a Pogmedins, sabíamos que durante la temporada, ellos querían ganar un partido en nuestro campo, y nosotros somos capaces de ganar ayer en Antenarnia o en Madrid, y salen un caso más desnudicado, a cara de perro, como bien se dice, y la verdad es que el plan de partidos salió en la perspección, no nos podemos quejar, y terminamos ganando la Sennheiserna, y en conseguir este premio de jugar la Sennheiserna, y en los objetivos de campeonato de España. Obviamente cuando no funes y arreglamos, nada conseguimos el premio, que era por lo que haríamos este trabajo todo el año, siendo realistas, de conseguir primero la clasificación del campeonato de España, pero ellos no dejarían, y eventualmente tú quieres competir y salir a ganar. Sabíamos que iba a ser complicado, jugábamos en Telenition, en casa del Gajasel y Canarias, que llegábamos en las mismas condiciones que contra Cartel, y los hemos enfrentado a veces durante la temporada por una victoria para cada equipo, y planteamos el partido sin irme o sin nada que perder. Nosotros os animamos a darlo todo, el plan de partidos, te repito, me están en mis pies, los chicos muy aceptados, y la primera clave no solo de la final, sino de los campeonatos, la defensa que hicimos durante los dos partidos, chapó a los chicos porque se esforzaron, nos dieron todo, y la verdad que al final consiguen ese tipo de premio, que es más que merecido por todo el trabajo que hicieron, que la verdad que no se les puede reprochar nada porque es lo que te digo, o sea, viajes, tormeros, partidos, entrenamientos sábados, festivos, mañana y tarde, al final antes que el premio, la recompensa llega cuando hay tiempo trabajando detrás. Sí, yo creo que como bien dice, llegamos en un buen momento, la verdad que mi clave es la temporada, estamos todos juntos, para allá de hoy tenemos manera, no vuelve a amasar ninguna lesión, ni nada de ese tipo. Creo que estamos en un buen momento, el equipo ha llegado con confianza, con brimbo, con ganas de repetir ya, con el hecho, el ejemplo de España es un premio, pero lo queremos conformar con eso, hemos marcado un objetivo, obviamente, se hagan los pies completados por el grupo que nos ha tocado, pero el objetivo es estar entre los ocho primeros. Después el campeonato nos pondrá donde nos merezcamos, pero tenemos que ir con ambición, pero, yo sé que los chicos van a darlo todo, ese es el objetivo, para quedar entre los ocho primeros, ir allí, competirán para encima de tres canteras de equipos, tres canteras de sede, como son Valencia, Furnabra y Betis, que sabemos que no nos van a poner nada fácil, y que van a hacer tres partidos de tu a tu y que se van a decidir por el pequeño que está ahí. Gracias. 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 Gracias.